Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy amigos tenemos un programa como siempre muy especial, vamos a repasar la actualidad de todo Hispanoamérica y también de parte de los Estados Unidos y como no, lo primero de todo presentar a nuestro invitado de hoy que ha venido directamente de las elecciones de Panamá que luego hablaremos como responsable para que no hubiera fraude electoral en esas elecciones y gracias a él pues no lo ha habido, gracias a un sistema amigos que él ha inventado para controlar los fraudes electorales, que tiembre intra. Con nosotros está nuestro querido Gabriel Araujo, buenas noches Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jesús, gracias por la invitación como siempre. ¿Qué tal, qué tal fue todo? Estupendamente, bien, bien, no hubo tiempo ni para coger el jet lag, pues fueron 48 horas de viaje a relámpago pero la experiencia fue muy muy fructífera, sinceramente. Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con lo que pasó con el señor Oscar Puente, cómo le faltó al respeto al señor Midey insinuando básicamente que tomaba drogas o diciéndolo directamente y luego la respuesta que hicieron desde la República Argentina en un comunicado que le decían al señor Sánchez directamente que estaban en contra de esas injurias, de esas calumnias, que el señor Sánchez tendría que dedicarse a otras cosas, por ejemplo los casos de corrupción de su mujer, que el señor Sánchez tendría que solucionar los problemas de la unidad de España ya que está pactando con los independentistas para destruir la nación, como por ejemplo la amnistía y que el señor Sánchez se tenía que preocupar de los inmigrantes ilegales que estaban poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos y sobre todo de las mujeres. Una polémica brutal donde Sánchez lo que pretendía con su ministro a la cabeza pues intentar tapar la corrupción de su mujer pero no esperaba el repaso que le dio Midey. Vamos a escuchar pues la parte del señor Oscar Puente cuando le falta respeto y la carta que emite el gobierno de Argentina. Hay gente mínima y mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Midey, por ejemplo, Trump. Yo he visto a Midey en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Contestación comunicado oficial de la presidencia. Vamos con el comunicado. La oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Oscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunta que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Pues ahí tenemos lo que Puente dijo, fue capaz de decir, porque hay algunos que intentan ofender pero no pueden, y la respuesta contundente del señor Milei. Pero ojo, que el señor Milei, atención a esta noticia, dice que Milei ignora Sánchez en su próxima visita a España y ha pedido tener encuentros con inversores. Milei que va a venir aquí a España, apoyar a Santiago Pascal, no ha dicho a la embajada que le ponga ahora agencia ningún tipo de encuentro oficial con el gobierno de España. Para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, Azabache. Buenas noches, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el cono sur. Azabache, primero de todo, ¿cómo se ha percibido desde Argentina esas palabras fuera de lugar del ministro de transporte español, lógicamente avaladas por Pedro Sánchez? Porque en el Partido Socialista en ningún momento, en ningún momento han criticado esas palabras y todo lo contrario, las han justificado. Y es más, Milei va a venir aquí a España y no tiene pensado ver a nadie del gobierno español. Qué bueno. Si me dicen mi opinión, me encanta que no vea a nadie del gobierno español porque la verdad, este señor, Oscar Puente, se llama, lo que hizo es calumniar, injuriar. Es un hombre que se nota con una pobreza y honestidad intelectual muy grande. De hecho, si repasamos todo lo que hizo, ese señor debería dimitir. No ha pedido disculpas y eso es tan importante cuando alguien comete un error, pedir disculpas. Tan simple esa palabra, ¿no? Disculparse. Pues no lo ha hecho. Yo escuché su... que supuestamente está arrepentido, pero eso no basta. Él es un funcionario público que hizo una injuria contra un presidente de una nación, una institución argentina. Eso de verdad debería pasar por la justicia y más allá de todas las declaraciones que hizo la oposición de Sánchez. Esto debería presentarse en la justicia española. Fíjate una cosa. Esta gente no actúa por casualidad. El socialismo del siglo XXI siempre crea humos, este tipo de desviación cuando tienen un hecho de corrupción muy fuerte. Es una manera de actuar y lo repite en ese guión, bueno, en todos los países que pasa todo esto. Y algo muy importante. Ellos se abrazan con la cuestión de la soberanía. Nadie puede hablar de su país, pero cuando es contrario, sí utilizan y sí se meten en la política de otros países. ¿Cómo es posible que injuries a una persona porque no piensas... porque esa persona no piensa igual que la otra? Eso debería de verdad terminar en el mundo en este siglo XXI. Fíjense, hay una cosa muy importante y esto es bueno que los que nos escuchan entiendan que esto es utilizado la izquierda como una falacia abdomen en que le dicen. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando una persona no tiene argumentos para debatir ideas, lo que hace es atacar personalmente a la otra. Esto se utiliza mucho en los debates y lo ves muchos en las redes sociales, pero hoy lo estamos viendo claramente en la política. Cuando no hay ningún argumento para debatir las ideas de economía que lleva adelante mi ley, entonces son ataques personales y por lo general son destructivos. También tenemos que decir que uniendo las piezas vemos un complot internacional contra mi ley del socialismo del siglo XXI y de este eje del mal. Y lo vemos no solamente ahora con este señor ministro de transporte de Pedro Sánchez, con el mismo Sánchez, con Obrador, con Petro. La verdad, periodismo. El periodismo. El periodismo. En estos días vi la BBC, una periodista siendo muy incisiva en el sentido que no está mal que sea incisivo el periodista, pero había mala intención de tratarlo de descolocar. Y tanto es así que hoy sabemos que otra periodista, una periodista de Univision declaró que en off la estaban presionando para descolocar a mi ley. Quieren descolocarlo para que él explote y entonces tildarlo de loco, tildarlo, fíjate esto es lo que dice este señor, de sustancias no aceptadas, por decirle una frase. Y la verdad es que lo que haga mi ley con su vida privada no debería interesar. De hecho, es una persona que ha demostrado que lo que tiene es un cerebro, una inteligencia, una coherencia, una capacidad increíble. Entonces, la verdad, vemos esto a nivel global, como todo este socialismo del siglo XXI, más el globalismo y más este eje del mal que está apoyado por el narcotráfico, el terrorismo, quieren destruir a mi ley. Lo ven como un enemigo porque se les infiltró y está haciendo un desastre porque está abriendo conciencias, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Fíjate una cosa, en cuanto a la respuesta del comunicado, todo lo que dijo el gobierno argentino es cierto. La corrupción en España, el asunto de la migración, sabemos que la migración es una herramienta que utiliza el socialismo del siglo XXI para infiltrarse en los demás países. La unión de Sánchez con el eje del mal, los socialistas del siglo XXI, los separatistas, todo esto nos da un panorama bien claro de la postura que tiene Pedro Sánchez. Yo sinceramente siento que, y esto es desde un punto de vista basado en hechos, que Pedro Sánchez está llevando a España a ser un país del socialismo del siglo XXI que lo único que trae es hambre, miseria y muerte. Repudio a ese señor ministro que habla por hablar y un hablar que lo más seguro que pase con todo esto es que Pedro Sánchez lo premie, porque así funcionan. Y esto lo premian monetariamente o con alguna cuestión de paso de poder, alguna cuestión. ¿Por qué? Porque lo desvió de lo importante. Estábamos hechos de corrupción en España y lo desvió a un asunto internacional y justamente con mi ley. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como siempre te vamos a pedir que te despidas con ese grito de guerra tan particular tú y yo. Claro que sí, cuiden su democracia España, cuiden su democracia, que no hay organismo internacional luego que los ayude a rescatarlo rápidamente. Los abrazo con el corazón, síganme en mis redes sociales, arrobaZabacheOnline. Tenemos que seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y vamos a seguir, señor... Señor Araujo, estamos viendo claramente que el gobierno de España ya está en una deriva totalmente de socialismo del siglo XXI, como decía muy bien Azabache, llegando a la descalificación personal del enemigo, al que consideran enemigo, con esos burlos, con esas mentiras. Y luego encima no es que pidan perdón, sino que todas las hordas se echan encima de quien les critica para de alguna forma ir cogiendo posiciones. Como diciendo, vamos todos a una, sea lo que sea, y no somos capaces ni de pedir perdón, aunque hayamos cometido un crimen. En efecto, lo que ha dicho básicamente, se ha arrepentido el señor Oscar Puentes, pero en realidad dice que, bueno, que no era consciente de que sus palabras pudieran haber trascendido tanto. Él creía que solamente le estaban escuchando 200 personas. Esto realmente es, bueno, la excusa es muy baladilla, además como una falta de experiencia increíble para todo un señor ministro que además ha sido alcalde de Valladolid. Pero para complementar la información que nuestra querida Azabache nos relataba con respecto a esa periodista que hizo esa pregunta capciosa al señor portavoz del gobierno de Milley, Manuel Adorni, que es el portavoz del gobierno de la República Argentina, decía de dónde había sacado Milley esos datos de que la inmigración había puesto en peligro la integridad física de las mujeres. Pues esto ha sido contestado puntualmente y esto es lo que no se está transmitiendo en ninguna de las cadenas de televisión españolas, que han sacado, sí, esa pregunta capciosa de esa periodista del país, pero luego no la contestación. Y la contestación está basada en los propios datos del Ministerio del Interior, que reflejan claramente que desde que ha venido ese aumento de inmigración descontrolada, también se han incrementado no solamente los delitos comunes, sino también los delitos sexuales, hasta el punto de que son muchas las mujeres víctimas por día, que sobre todo en esas zonas donde más incide la inmigración, sobre todo en Cataluña, y bueno, esto es lo que ha sido contestado por el gobierno de Argentina. Así que no solamente aquí es el gobierno español quien realmente está descubriendo bultos, sino también, lamentablemente, la prensa cortesana que está haciéndole el trabajo sucio al gobierno de Sánchez. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar. De Argentina nos vamos a Chile. Y ojo, que en Chile están hartos ya del socialismo del siglo XXI. Dieron prácticamente un golpe de Estado con una violencia desmedida, todo por subir el precio del metro. Por subir el precio del metro se justificó una violencia sin precedentes en Chile. Y claro, con esa violencia, con esa movilización, pues luego fueron unas elecciones generales donde pues un comunista, un socialista del siglo XXI como Boris llegó al poder. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en Chile hay una delincuencia que está arrasando el país, la economía va cada día peor y es lo que trae. Disfruten lo votado, señores chilenos, igual que lo estamos disfrutando aquí en España con el Pedro Sánchez que está arruinando el país. Y miren lo que dice la noticia, dice la aprobación de la presidencia de Boris se desploma al 24%, un mínimo sin precedentes en Chile. La aprobación de la gestión del presidente chileno Gabriel Boris sigue en caída libre hasta llegar a un 24%, la cifra más baja en lo que va de su mandato que comenzó en marzo de 2022 demostrando el enorme descontento social con el gobierno de la ultraizquierda. Pues señor Araujo, la verdad que es que Chile, igual que Colombia, son países que lo que quieren es directamente crear países fallidos para imponer una dictadura. Así es de claro. O sea, cuando llega un comunista del siglo XXI al poder, no pretende la mejora del ciudadano, lo que pretende es la destrucción de las instituciones, controlar la constitución, controlar los jueces, los medios de comunicación, que haya un desplome de la clase media que se convierta en clase pobre. Así ellos mismos lo dicen, que necesitan pobres para seguir en el poder, para lógicamente implantar una dictadura bolivariana al estilo Venezuela o Cuba o lo que se quiere implantar también aquí en España. Sí, bueno, ahí está esa frase, ¿no? Que quieren tanto a los pobres que los multiplican, ¿no? Bueno, yo he tenido la posibilidad de la semana pasada de comparecer ante un medio chileno. Tenemos muchísimos, por supuesto, contactos y vinculaciones con el país hermano Chile. Y también a toda esa ecuación que usted ha mencionado, Jesús le quiere agregar otra variable y es el atentado contra esos tres carabineros que ocurrió hace escasos 15 días en la región, en la comarca de Cañete, en la región del río Bío Bío, ¿no? Ahí, lamentablemente, el gobierno de Boric ha querido instrumentalizar esas muertes, esos atentados contra esos carabineros vinculando con el conflicto Mapuche. Y este es el problema, que no tiene nada que ver con eso. Hay un aumento claro de la delincuencia y, sobre todo, atentados contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra los carabineros y contra los militares. Hay gran descontento de la población chilena con respecto a este tema. Recordemos que, además, el gobierno de Gabriel Boric ha retirado las competencias del Tribunal Militar para juzgar precisamente estos casos. Así que el descontento cada vez es mayor. El año pasado estaba en el 30% y ahora ha bajado muy significativo. En un año ha bajado casi el 7%. Así que, bueno, esperemos que ya el gobierno chileno pueda realmente despertar y sacarse encima de este régimen que están viendo que realmente les va llevando por muy malos derroteros. Pues vamos de Chile y nos vamos al estercolero que está dejando maduro en Venezuela. Porque, bueno, lo cierto es que dice que ha subido el sueldo mínimo de 4 euros a 100. Ahora dice que incluso a 130. Pero mire esta noticia que es muy importante porque es mentira, básicamente. Porque es mentira. O sea, el sueldo, las ayudas mínimas o sueldo mínimo es 4 euros, 4 dólares en Venezuela. Dice, Nicolás Maduro vende una falsa subida del salario mínimo a 100 dólares. Nicolás Maduro, con bombo y platillo, revolucionario, ha anunciado el incremento del salario mínimo reclamando durante dos años por los trabajadores venezolanos. Según ha anunciado el presidente de forma confusa y con conceptos erroños, este salario mínimo pasa de 4 a 100 dólares. Y ahora quiere pasarlo a 130. Atención. Dice, indesado 100 dólares en ingreso mínimo integrado integral de los trabajadores a partir de 1 de febrero. Aumentaría el bono de guerra económica a 70 dólares indesados y la cesta tique a 30 dólares indesados. Titibueo Maduro ante el órgano legislativo chavista en el tradicional mensaje anual a la nación. Quiere decir que en nueve meses, compañeros, estamos hablando de un aumento del ingreso mínimo integral de más de 500% indesado, compadre. Único del mundo. Esto no hace nadie en el mundo. Pariendo así, sí, pariendo. Pariremos, pariremos. Pero avanzaremos en tiempos de guerra económica y bloqueo. Pido todo el apoyo de la clase obrera. Pido apoyo de los trabajadores a este esfuerzo que estoy haciendo. Se ufanó el presidente boliviano. La realidad, como suele pasar en la revolución, es muy distinta. Un Maduro iracundo sigue burlándose de los trabajadores. Pura fantasía. Reaccionó el excandidato presidencial Enrique Capriles. El supuesto aumento salarial es una estafa más en un país enclavado en una persistente inflación y donde el salario mínimo no ha sido incrementado desde marzo del 2022 y que ronda los 4 dólares mensuales. Lo que anunció Maduro fue un incremento de los tiques de alimentación que llegan hasta los 40 dólares y los bonos que da el gobierno que quedarían en los 60 dólares. Precisó para el mundo. El sociólogo Gianni Finco. Ya no solo va a 100 dólares, sino a 130 dólares. Pero lo que se está cobrando son 4 dólares al mes en Venezuela. Esta gente es vendiendo siempre una moto. Te vuelven a vender la siguiente moto. O sea, van apretándote. Cuando ya ven que no puedes más, te lanzan una falsa esperanza. Vuelven apretarte. Cuando ven que no puedes más, te lanzan otra falsa esperanza. Y así van viviendo. ¿Cómo es posible que con este mensaje de falsario, de engañabogos, se implante el comunismo? Bueno, lo que estábamos comentando es el asaltar todas las instituciones y, bueno, perpetrar ese asalto al poder, a las instituciones y sobre todo a la prensa y eliminando la oposición, por supuesto. Ya sabemos todos los opositores que están encarcelados con estas falsas elecciones que se van a celebrar en Venezuela. Comentar que es completamente falso lo que dice Maduro, porque lo único que ha aumentado ha sido el ticket de alimentación, es decir, el famoso bono para poder comer, ¿no? Que lo ha aumentado a 40 dólares y luego una nueva ayuda de 60 dólares también. Sigue siendo el sueldo más bajo de toda Hispanoamérica, Venezuela, con la paradoja, estimado Jesús, de ser uno de los países más ricos del mundo, uno de los países fundadores de la OPEP. Es un país que tiene 300.000 barriles de petróleo de reserva. Comprobado. Es falso todo ese bloqueo que dice Maduro, que dice que además el otro día he podido ver una parte de su discurso, dice que tendría que darle el Nobel de Economía. Sí, pero es buenísimo. Él dice que hay un bloqueo, o sea, que no llegan los alimentos, etcétera, pero que se come sus chuletas de cordero, sus chuletones de vaca, su buen vino, etcétera. O sea, que bloqueo para él no existe. Es para los otros. Pero es completamente falso, porque es el principal suministrador de petróleo de Estados Unidos. Es falso, es mentira todo lo que dice Nicolás Maduro. Y es lamentable por todas las riquezas que estamos detallando. Yo conozco toda la cuenca minera del Orinoco, que yo estuve una semana acampado ahí en el delta del Orinoco, en un aeropuerto llamado Tucupita. Bueno, es un sitio maravilloso. Y es la riqueza que tiene esa zona. Es brutal. Y encima, como hemos también informado puntualmente, se ha hecho a la fuerza con la región de Ezequivo, con esa región que estaba en disputa con Guyana, que también tiene una riqueza petrolífera sin precedentes. Así que uno de los países más ricos del mundo, lo podemos decir perfectamente a nivel incluso turístico. Yo he podido conocer la Ida Margarita, el Parque de Canaima, toda esa riqueza, el Salto del Ángel, toda esa riqueza turística que está completamente a la ruina. No va nadie, Jesús. Están los amigos que tenemos allí, están desesperados porque no hay ninguna, absolutamente ninguna actividad turística. Y todas esas riquezas se estaban logrando, lamentablemente, con este déspota. Y bueno, esperemos que realmente se pueda sacar cuanto antes a este personaje del poder de Venezuela. Pues amigos, si quieren ver cómo, por ejemplo, Maduro engaña a la gente, vamos a ver cómo el comunismo manipula las imágenes. Vamos a ver, en la parte de arriba, a un Maduro que se da un baño de masas. Y luego, a lo lejos, vamos a ver cómo al final está rodeado de un grupo de 100 o 200 personas, cuando lo que parece es que hay un millón de personas que están dando palmas a Maduro. Son cuatro paniaguau que están mandados por el régimen para hacer este falso vídeo. Pero lo hemos pillado. Vamos a verlo. Es increíble esta gente. O sea, decía Lenin que había que utilizar la mentira como alma revolucionaria. Estos, esta elección se han aprendido de pe a pa. Porque es que los comunistas y los socialistas utilizan la mentira como arma revolucionaria, la manipulación audiovisual, la mentira redactada, la mentira oral, todo tipo de mentiras forman parte de su repertorio. Es que no tienen otra manera, Jesús. Es un régimen que ha fracasado en todos aquellos países en donde se ha instaurado. Se ha comentado en algún momento que tendría que tener algunos de los defensores de este régimen que querían que fuera algo cerrado en algún momento para ver cómo funcionara. Ya se vio en Alemania, en Berlín Oriental. Incluso tuvieron que construir un muro para que esos felices ciudadanos que estaban en ese régimen no se escaparan de él. Realmente tienen que recurrir a la mentira, al engaño, a la manipulación porque la realidad es que es un régimen totalitario, es un régimen de miseria y de pobreza y además la propia europea ya lo ha marcado el comunismo y el socialismo como los regímenes no solamente que han provocado esos millones de muertos que todos sabemos, sino que realmente es un régimen totalitario y que siempre, como digo, termina en hambre y en miseria. Pues amigos, nos vamos a publicidad y volvemos en un instante. No se vayan. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo, podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles, la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas aéreas, lazos que nos unen. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos directamente a los Estados Unidos, donde el señor Donald Trump está en apuros. Atención a esta noticia, dice, la exactriz porno Stormy Daniels declara en el juicio a Trump. ¿Sabe el señor Hartnett que le robaste el pijama? Dice, a lo largo de su carrera como empresario, estrella de reality shock y político, Donald Trump siempre ha seguido una máxima no escrita, no pagar. Un análisis del diario USA Today, realizado en el 2016, reveló que de las aproximadamente 3.500 veces que el entonces candidato había sido denunciado, varios cientos se debían al impago de sus facturas. Posiblemente hizo lo correcto, porque en 2024 Trump podría ir, en teoría, a la cárcel por pagar. Eso es la clave del juicio penal que se le está celebrando en Nueva York como contra el presidente de los Estados Unidos. Dice, los 130.000 dólares que pagó la actriz porno, alias Stormy Daniels, tormentosa Daniels, a cambio de que se callara la relación sexual que ambos habían tenido en 2006. No fueron declarados como gastos electorales, de modo que cuando Trump iba firmando los cheques para Daniels, algunos desde el despacho VAL de la Casa Blanca estaban violando la ley. Así que es una historia de poder, juicio y dinero, ideal para una serie de televisión. Y el capítulo que tocó este martes en el juzgado de Manhattan fue el de Seso Stormy. Habló y dio información detallada sobre cómo fue su encuentro sexual contra aquel julio del 2006, cuando él tenía 59 años y ella 27. La mayor parte de los detalles ya habían sido desvelados por Daniels en su libro, más o menos traducible en español, información completa. Pero el hecho de que la stripper, la stripper, guionista, directora de películas porno, lo hiciera esta vez después de haber jurado solamente decir la verdad, toda la verdad y nada más la verdad, dio más reverencia y más surrealismo al caso. Señor Araujo, estamos viendo aquí que esto es un ataque que no tiene ni pie ni cabeza. Porque es que, que digan, no, no, es que pagó Donald Trump con el dinero electoral a una actriz porno. Esto no tiene ni pie ni cabeza ni se coge por ningún lado. Porque Donald Trump no sería el que paga todas las facturas de su campaña electoral. Estamos hablando de miles y miles de millones. Lo haría otra persona, pero no Donald Trump. Y aparte, seguramente que si esta señora estuvo con Donald Trump, que está por ver, pues lógicamente le pagaría con el dinero que fuera, porque Donald Trump tiene suficiente dinero y no tiene que pagarlo con ninguna campaña electoral. En efecto, en efecto, es una persona claramente solvente, dueño de un imperio que ahora mismo no es necesario ni mencionar. Y bueno, esto sí que es lawfare, Jesús. Esto sí que es lawfare porque, claro, están viendo que se posiciona muy fuerte Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre y, por tanto, están intentando instrumentalizar cualquier tipo de escándalo. Que no lo es, porque yo, sinceramente, desde el punto de vista de la vida privada, yo, cualquiera se puede acostar con cualquiera. Yo no vamos a estar aquí juzgando ni siquiera en una transacción comercial con una señora que es una actriz porno, que ahora que va a rasgarse las vestiduras, nunca mejor dicho, porque se haya acostado con Trump a cambio de dinero, ni ningún problema. O si en ese momento no han llegado a un acuerdo, después por su silencio, también son dos personas adultas, libres. Aquí no hay ningún tipo de forzamiento ni nada por el estilo. En ningún momento ha dicho esta señora que ha sido forzada a mantener esa relación, ha cobrado por ello, ha violado ese acuerdo de confidencialidad y lo que ha confesado esta señora el martes ante el tribunal de Florida era que odiaba profundamente a Donald Trump. Pero a lo mejor no se quedó contenta, si hubo encuentro. Pues no lo sé. O a lo mejor podría sacar más dinero. Pues a lo mejor es eso, ¿no? Ha hecho su libro, en fin. Esta señora se está promocionando. Es una señora que no se puede quejar. Lo que pasa es que claramente tiene algún acuerdo extrajudicial, por lo que sea, la están utilizando como arma arrojadiza, evidentemente, contra Donald Trump. Pero va a quedar en nada, evidentemente, y Donald Trump va a ganar en noviembre. Eso está, vamos, clarísimamente. Sí, sí, porque están viendo juicios ad hoc contra Donald Trump con jueces demócratas, con fiscales demócratas, con jurados demócratas y en zonas demócratas. Esto no se ha visto nunca. Y además, hay tan poco sustento en la acusación que lo han dejado para más adelante. Esto hasta después de las elecciones no se va a retomar. Es que no hay nada realmente, ¿no? Y hay tanto ruido en derredor que, bueno, es absolutamente ridículo, ¿no? Pues no sé si tenemos ya a Mabel Petit al otro lado de Sky. Me dicen que en un minuto lo tenemos. Vamos a seguir, porque dice que posponen, atención, indefinidamente el juicio contra Trump por el manejo de documentos confidenciales. La juez, Alan Cannon, aplazó este martes indefinidamente la fecha del juicio en Florida contra Trump por el caso penal del mal manejo de documentos confidenciales hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca. La decisión de la juez hace improbable que el juicio en Florida contra el exmandatario virtual candidato presidencial republicano Donald Trump se lleve a cabo antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En su orden, la juez argumentó que se debe esperar la resolución de litigios previos, incluidos desacuerdos sobre cómo se utiliza la información clasificada durante el juicio. El comienzo del juicio contra Trump estaba previsto que tuviera lugar el próximo 20 de mayo. Pues otra vez, de nuevo, Trump está saliendo de una, de otra y de otra y de otra. Y la idea es que a ver si cae en alguna Donald Trump. Pero, claro, señor Araujo, estamos viendo que se está gastando una cantidad de dinero. Increíble. Ningún otro ciudadano se podría enfrentar al Estado profundo como Donald Trump. Él lo está haciendo. Si en estas elecciones Donald Trump no las gana, estaríamos ante una situación límite para el mundo libre. Porque hemos visto como Biden, un señor que está en una situación lamentable, tanto mental como físicamente. Un señor que ha hecho que Estados Unidos sea casi el arde de reír del mundo, lo que pasó en Afganistán, lo que está pasando en Ucrania, etcétera, etcétera. Y un señor que ha hecho de Estados Unidos un coladero para la inmigración ilegal, comprometiendo la vida y la salud de muchísima gente por su falsa demagogia. Claro. Es que además todo el tema, este es otro caso de la UFERN, o sea, el tema de los documentos confidenciales. No hay nada tampoco en eso porque da igual dónde los lea, si es en la residencia o en la Casa Blanca, da igual. La cuestión de los documentos confidenciales es que sigan siendo confidenciales. Y los documentos siguen siendo confidenciales. O sea, que ha guardado en todo momento el secreto al que está obligado como presidente de los Estados Unidos. Así que tampoco hay nada también. Siempre, como estamos hablando en este caso de Donald Trump, en Estados Unidos casi todo el mundo ya se maneja con que en noviembre va a ganar las elecciones Trump. Esto yo creo que incluso desde el punto de vista de la propaganda le beneficia muchísimo porque está teniendo bastantes simpatías en sectores en los cuales era imposible que lo tuviera. Y ahora mismo se está viendo cómo se está acelerando la agenda armamentística. Estamos viendo cómo estos sectores, estos lobbies, viendo que realmente Donald Trump se va a hacer con el poder nuevamente en noviembre y va a pacificar todos los conflictos. Porque yo ya le he dicho que cuando él vuelve a ser presidente y va a pacificar todos los conflictos, se ha acelerado toda esa carrera armamentística y el lobby, sobre todo el lobby de la guerra. Pues tenemos ahora, sí, ya tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde La Gran Manzana. Estamos ya con la decisión de la juez de la Florida que va a aplazar el juicio con Donald Trump por el tema de los documentos que tenía en Mara Lago. Pero quiero que me hagas un breve resumen en un par de minutos de lo que verdaderamente está pasando también con la actriz porno. Haznos un resumen de por qué este juicio y por qué lo va a ganar Donald Trump. Este juicio está planteado en función de una ley que no puede ser decodificada para acusar a una sola persona de un delito que supuestamente no es delito, pero que tampoco está presente ahora. Porque lo que está diciendo la actriz porno ocurrió en el año 2006 y aquí hay un estatuto de limitaciones. También el fiscal hasta el momento, con todos sus inscritos y todos los testigos, no han podido evidenciar que hay un delito. De hecho, hasta la misma actriz porno lo benefició con su posición al momento que le preguntó el abogado del expresidente tres detalles importantes, pues ella inmediatamente lo benefició. Esto acá es un hecho tal vez de los casos que están pendientes el más político porque fue presentado como un proyecto de campaña electoral tanto por la fiscal que está en estos momentos en el estado de Nueva York, la fiscal James, así como el fiscal de Manhattan, Alvin Brandt. Esto ha sido beneficioso para Donald Trump porque anteriormente se tenía la narrativa, la creencia de que Donald Trump era absolutamente despreciado en la ciudad de Nueva York, que es donde él nació. Y te puedo decir que en los últimos días, durante la presencia del expresidente en la corte del distrito, se ha visto cómo su popularidad creció entre las minorías negras, latinas, los blancos, inclusive hay hasta musulmanes que se han presentado para apoyarlo. Igualmente, cada visita que hace de manera sorpresiva a lugares donde anteriormente no estaba planteado que él fuera, son sencillamente una especie de éxito y como si estuviese allí Michael Jackson. Las zonas más pobres, Jesús, de Nueva York, están aplaudiendo a Donald Trump. Y esto, por supuesto, que ha sido visto con mucho recelo por el Partido Demócrata, que está perdiendo apoyo aquí en la Gran Manzana. ¿Tú crees que esto va a ir para adelante o se va a caer en nada? En este caso en particular, yo creo que por la posición del juez, que es un ciudadano colombiano americano, de línea de izquierda pura, marxista, yo creo que esto va a llegar a un fin. Hay un grupo de jurados que están prestando atención a lo que se está haciendo. Y ahí lo bueno es que hay dos abogados que van a estar allí y sus posiciones probablemente puedan servir para algo. Pero, Meibo, si va a ir para adelante, luego va a haber un tribunal superior que esto lo pare, ¿no? No, no va a haber hasta que no haya la conclusión del jurado y un veredicto unánime. Sí, sí, pero yo sé, o sea, que le condena a este jurado, pero luego habrá un recurso al Tribunal Supremo del Estado o de la Nación, ¿no? Ellos están apelando ya el caso de la escritora también que dijo que había sido abusada en una tienda y se demostró que era falso, pero a la vez le mandaron a pagar al expresidente Donald Trump 85 millones de dólares. Ese está en estos momentos en apelación y hay una fianza que tuvo que pagar el expresidente, al igual que el de fraude comercial de Letitia James. Todos esos juicios están en apelación. Hay dos cosas muy importantes. Estos son juicios de carácter civil y no penal. Por ende, ocupan una estructura diferente en lo que son las cortes de acá del Estado de Nueva York. Los juicios federales muy probablemente no vayan a ocurrir. Se está pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha salido, en relación a si el expresidente Trump o los presidentes de los Estados Unidos tienen inmunidad presidencial total o no. Dependiendo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Georgia y el caso que está suspendido indefinidamente en Florida, de acuerdo a una decisión de la juez, van a permanecer así o van a ser desestimados. Si la Corte decide que los presidentes no tienen inmunidad absoluta, entonces vendrían nuevos casos en contra de Barack Obama, de Clinton, se ha señalado incluso que del mismo presidente Joe Biden. Es decir, que cualquier decisión que tome la Corte va a ser un caso histórico, porque o se lleva al expresidente Donald Trump y se le aplica a él única y exclusivamente la ley, por ende, pues ahí hay una diferencia que va a ser notada, o sencillamente se retiran los cargos a nivel de lo que son las Cortes Federales de los Estados Unidos, que son los casos, repito, de Georgia, está el caso de Florida y el caso por el tema del 6 de enero en Washington, D.C. Esos casos tendrían que retirarse. Hay dos temas importantes que hay que tomar en cuenta en esta particularidad. El fiscal John Smith, que es el que está llevando a cabo todo esto, es un fiscal especial. Su nombramiento, de acuerdo al Congreso, fue ilegal. Y además de ello, sostuvo reuniones con la Casa Blanca antes de emprender todas estas acciones supuestamente judiciales en contra del expresidente. Lo mismo ocurrió tanto con los fiscales del Manhattan, así como la Fiscalía del Estado de Nueva York. Con lo cual, se está llevando la investigación, repito, en el Congreso, pero también en varias ONGs que se encargan de darle luz a lo que son las injusticias en los Estados Unidos. Y en ese caso en particular, si se demuestra, y de hecho ya han presentado evidencias al respecto, se va a hacer un señalamiento porque estaría violándose, entre otras cosas, las leyes federales, las leyes de campaña. Y por supuesto que tendría que haber responsables en este caso, porque sería una componenda del actual presidente Joe Biden y de todo su grupo en contra del candidato presidencial del Partido Republicano que está ganando todas las encuestas. No hay ni una sola encuesta en la que Joe Biden aparezca como favorito. Y esto, por supuesto, que añade un poco más de llama al problema, porque te digo que el costo que tú lo estabas refiriendo de todos estos casos en abogados va a tener que llevarse a discusión también. Igualmente, el expresidente tendría derecho, si sale beneficiado, a una serie de contrademandas que podrían generar que, si se diera el caso, pues él sería un poco más rico de lo que ya es. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Pues vamos a continuar y nos vamos a ir de Estados Unidos. Nos vamos directamente a México. Atención, nos vamos a México, donde López Obrador es un personaje de estos siniestros donde los haya. Porque, atención, lo que dice esta noticia al presidente chavista de México, se le va, presume directamente de más homicidios. No hay más violencia, lo que hay es más homicidios. Es la frase que pronunciaba el presidente de México, el marxista Antonio Manuel López Obrador, conocido como Alonso, y que le ha vuelto a granjear toda una serie de titulares ante este nuevo desliz o burla, como mucho han calificado. López Obrador aseguró que con su gobierno hay menos robos, menos secuestros y menos delitos, pero reconoció que, sin embargo, ha subido el número de los homicidios, porque se crearon bandas en el periodo neoliberal y no habló de las bandas musicales. Eso es otra cosa, es la excusa que pone Alonso, porque venimos de una delincuencia, de una crisis extrema, nunca vista. Eso fue lo que causó la política neoliberal. Ha insistido López Obrador, echándole la culpa de todo al liberalismo, una de las mantras habituales de la izquierda hispanoamericana de corte chavista. Pues, amigos, es que esto es igual que aquí en España. Cuando Pedro Sánchez dice una mentira, dice que no, 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 no es una mentira, es que he cambiado de opinión. Y este, cuando se habla de los homicidios, los asesinatos, directamente en México, que ha habido más de 150.000 asesinatos, se dice pronto, se dice pronto, por la política de abrazos con el narco y no balazos que este señor promueve, y con las buenas relaciones que, por cierto, se está investigando y hay denuncias que ha sido financiado por el narco, pues dice que no ha habido asesinatos, sino homicidios, homicidios, y mucha gente a lo mejor no sabe ni lo que es el homicidio. Y sí cuela, y así van, con la mentira sobre la mentira, señor Araujo. Una mentira sobre otra mentira, oiga, puede ser un asesinato o un homicidio, aquí en España, por ejemplo, en el Cónico Penal, lo único que hay es una diferencia del agravante, una serie de agravantes que lo convierte en una cosa a la otra, pero al final que has matado a una persona es lo que ha sucedido. No, está claro, y además esta gente que pertenece a esa ideología que emula esa cultura de la muerte, siempre se alegran cuando hay muerte. Yo me acordaba ahora mismo de unas manifestaciones del delegado de violencia de género del gobierno de Zapatero, Miguel Lorente Acosta, que se alegraba que hombres se estaban suicidando a partir precisamente de la promulgación de la ley de violencia de género. Eso fue escandaloso. Y también pertenece a esta caterva de ideólogos que abrazan esta cultura de la muerte, y bueno, lo de López Obrador es una más, ¿no? Lamentablemente es una pésima gestión todo el cártel de Puebla. Realmente hemos hablado de Bori, de Petro, ahora de López Obrador, bueno, por supuesto, de Sánchez, y no hay nada positivo que se pueda hablar de esta gente, de Maduro, por supuesto, que hemos hablado, que se pueda hablar positivo que hayan hecho algo bueno esta gente. Realmente no hay ni una sola cosa que se pueda destacar de su gobierno. Realmente es hambre, miseria, esta cultura de la muerte, no solamente se ha incrementado el tema de los homicidios, se ha incrementado el aborto, en España se han incrementado los casos de eutanasia también, así que lamentablemente nada bueno que contar de esta gentusa, ¿no? Pues vamos a seguir, amigos, y vamos a seguir hablando en esta ocasión de Petro, que directamente se alinea o alinea Colombia con Hamas y rompe relaciones, atención, con Israel. O sea, esto es increíble, un país supuestamente democrático se alinea con un grupo terrorista, como es Hamas, que tiene sometido a una región de Palestina que ha aplicado la ley del terror, la ley de la sangre, que ha provocado una guerra con Israel, asesinando más de mil personas, de forma cruel e inhumana, porque hay que recordarlo, Israel, claro, que está ahora haciendo acciones militares y está muriendo gente, claro, por una guerra provocada por los asesinos de Hamas. Que, por cierto, hay que decirlo así, o sea, Israel, claro que ha ido a por todo, porque lo que no puede consentir es que entre un grupo terrorista en sus fronteras y mate mil personas, o más de mil personas, pero claro, lo de Petro es una más, o sea, Petro es un cipallo del grupo de Puebla, del cárter de Puebla, un cipallo del cárter de Puebla está controlado también por Irán, hay que decirlo, por los comunistas chinos y, claro, se alinea con el eje del mal. Yo en este caso tiene toda la razón Israel en protestar contra estos dirigentes que han sido muy responsables porque lo que están haciendo es avivar el fuego, están echando gasolina al fuego, ¿no? Sánchez también se ha alineado completamente, lamentablemente, aunque no lo dice explícitamente, pero está muy claro que también vienen a apoyar a ese régimen. La ministra Cira Rego, la ministra de Infancia, ya directamente en el día de, en esta semana, pues ha llamado a exterminar a los israelíes, esto lo ha dicho específicamente tal cual, ¿no? Y bueno, en este caso Petro, lamentablemente, también. Pero ¿por qué es esto, don Jesús? Vamos a analizarlo, porque son regímenes que lo que quieren es aislar a estos países. De la misma manera que en la Unión Soviética lo que había implementado esa cortina de hierro, y hemos hablado antes de la Alemania, ¿verdad?, que también había implementado ese muro de Berlín, pues también hacen ese muro ideológico para aislar a la población del contexto internacional. Lo ha hecho también Sánchez, aislando a España internacionalmente, está completamente aislada, ya no nos apoya nadie, España no hay ninguna, ningún país que apoye realmente a España, salvo los del cártel de Puebla. Y lo mismo está pasando con Colombia en este caso. Lamentablemente se está viendo cada vez más aislado en el contexto internacional, y es lo que quieren, el régimen socialista y comunista, esto es lo que quieren, aislar a su población del resto del mundo, ¿no? Pues vamos a terminar, vamos a terminar viendo un vídeo de lo que pasa en Cuba, amigos. Van a ver el adoctrinamiento que se le tiene a los chavales a las escuelas. Dicen que es que son pobres porque todo el dinero lo tienen fuera y no les dejan traerlo, vearlo. Cuba, ¿qué dijiste? Que tiene el más grande de ahorro, cantidad. La mejor cantidad de ahorro del mundo. Incluso Dubái y Cuba están en trofeos más y más millonarios del mundo, por eso me lo digo, por la cantidad de ahorro que tiene Cuba. ¿Y ahora el ahorro está en Estados Unidos? Siempre ha estado en Estados Unidos porque es el banco internacional, el banco de ahorro. De todo el mundo, sí, esto es cierto. Sí, eso es cuando Cuba, todo el mundo lo dice, lo que queremos nosotros, bueno, es eso. El presidente, todos los presidentes han querido poder meterle mano al dinero ese, al oro. Porque tiene muchos billones en oro, vale eso. Desde los 30, 20, ¿no? Desde 1.600, está ahora ahí. 1.600, 1.700. Todo el oro de Cuba ya lo sacaron de aquí, todo. Todo el oro que había aquí, sí. Y todavía no nos deja tomar el oro, todavía nos deja. Nunca van a dejarlo. Nunca van a dejarlo. Pues ahí tenemos, amigos, la ignorancia supina de estos pobres chavales. Cómo les engañan, señor, ahora ojo ya muy rápido, porque estamos fuera de tiempo, que Cuba tiene todo el dinero en Dubái, que no se lo deja traer Estados Unidos. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, una cosa ya es vivir en la hambruna, en la miseria absoluta, que te coman los piojos. Pero es que encima que te hayan hecho un adoctrinamiento tal que el totalitarismo te esté dominando de esa forma y no seas capaz de reaccionar, esto ya es un escándalo, ¿no? Lo estamos viendo también en otros países de Hispanoamérica, con el tema de la leyenda negra. Se sigue mintiendo con respecto a la influencia de España en América. Y nosotros en España, en Cataluña también, los niños catalanes, lamentablemente, también tiene una visión completamente distorsionada de la historia, ¿no? Pues señor Araujo, como siempre, es un placer tenerle aquí en América. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nos despedimos hasta la próxima semana. Vendremos con más noticias aquí, en América Directo. Hasta pronto, amigos. Uno borracho, un pecador de la pladera. Era nacido después de los dolores, borracho, perdió. En un coche pasó la mera etérica. No puedo. ¡Cobarde! ¿Qué le pasa? Usted dice que me han mangado a mí. Una cosa redondí y dice de la mera etérica, ¡Eso es el volante! Y dice, pues me la han mangado por la gloria de mi madre. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás. ¿Cómo se dice? ¿Aca qué? La gloria de mi madre. ¡Eso es el volante! ¡Vue! Gracias por ver el video.